Ya hace un tiempo hemos tomado la decisión de adquirir un predio en la zona sureste de la localidad una proyección que ya ahí el pueblo ya no puede crecer por una cuestión de cercanía con las piletas de tratamiento de cloacales entonces hemos tomado la decisión de llevar adelante la construcción del corralón comunal tratar de unificar todo lo que teníamos porque teníamos un par de corralones uno en el centro del pueblo y otro ya en la zona del Obrador y bueno, vamos a unificar todo lo que sea ahí son más de 1500 metros cubiertos que van a estar en esa zona un galpón importante para poder, como decías vos, guardar todas nuestras unidades bajo techo tener lavadero, tener toda la cuestión lógica para nuestros trabajadores que puedan estar cómodos, que tengan un lugar para también, se llevan adelante el desayuno lo que les brindamos todos los días y por supuesto para dejar de entrar por ahí con las maquinarias al centro del pueblo es una cuestión también de seguridad, dejar de traer el barro, traer la tierra que habitualmente se trae cuando uno está trabajando en las zonas rurales básicamente y bueno, de esa forma dejar de tener esos problemas que hoy los tenemos estamos en el centro, así que bueno, de ahí vamos a tener que ver después qué hacer con todo el predio que va a quedar en la zona céntrica que estamos evaluando a distintas alternativas son una zona importante que es más de un cuarto de manzana que bueno, tenemos que decidir las distintas alternativas que tenemos para necesidades más básicamente de la comuna ¿Se puede canjear para alguna empresa o algún particular que lo necesite con algún otro predio que necesite la comuna? Sí, podría ser también, pero la idea era hacer algo relacionado con lo cultural tal vez también siempre se habla de alguna estación de colectivo también para la localidad más allá que tenemos nuestro pequeño sim donde está en la plaza pero bueno, no es lo que a futuro uno pretendería tener algo más de comodidad así que bueno, estamos evaluando distintas alternativas que por supuesto siempre se tienen que tener en cuenta hacia donde se crece si las rutas están en condiciones para albergar semejante cantidad de vehículos si va a dar la posibilidad de crecer en ese espacio por eso queremos primero terminar el corralón trasladarnos y después ver un poco lo que se hace al futuro ¿Cuánto tiempo estaría culminado esta obra? Por ejemplo, hoy estamos haciendo las bases de lo que van a ser los pilotes ya el galpón está construido en su totalidad hay que colocarlo así que estimo que por lo menos lo que sea el corralón con el piso antes del fin de año tenemos que tenerlo listo después bueno, van a quedar una serie de obras importantes también que van a ser todo lo que es accesos bueno, como te decía, el lavadero toda la zona de oficinas que van a ir en ese sector pero fines de año seguramente vamos a estar terminando ¿También con recursos propios? No, esos recursos fueron de obras menores ya se han pagado obras menores del 2018 el galpón y seguramente vamos a estar pidiendo este año lo que le corresponde a la comuna de Fran bueno, lo vamos a tener también abocando a ese aparte de esas obras menores lo vamos a tener que invertir ahí así que estimo que y seguramente el resto va a ser con fondos propios es una obra multimillonaria digo con los costos que tiene la comuna hoy estamos hablando de más de 10 millones de pesos o sea que bueno, ya hemos invertido 3 millones aproximadamente el año pasado y este año así que bueno se podrían hacer muchas obras más pero bueno, hemos decidido esto porque básicamente como te vuelvo a repetir era prioridad sacar las unidades mantener las unidades que tenemos también mucho dinero invertido en camiones en tractores en máquinas que hoy están al aire libre en una palabra entonces necesitamos cuidar también nuestras unidades y bueno, de esa manera seguramente estamos protegiendo el capital de todo el franquín gracias 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 gracias